Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Comienzo vuestra lectura Scorpio con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de junio y próximos tres meses. Y si estáis preocupados por algo material, finanzas, dinero, economía, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo con el tarot y nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que tu persona especial desea decirte con frases, palabras muy exactas y recordadlo, Scorpio. Esta baraja es muy adivinatoria, algún día comprobaréis que era cierto lo que tu persona confesó esta noche. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor, para saber qué va a suceder entre vosotros dos y sobre todo, vais a tomar cada carta, consejo que os dé el tarot y nuestro oráculo para estar con esta persona, uniros, para encontrar un nuevo amor, porque todo sí es posible y hay mucha abundancia en la vida para cada uno de nosotros. Scorpio, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Comienzo sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que llamáis tanto o que deseáis conocer. Scorpio, ¿quién es este amor? Puede ser secreto, oculto, que hace muchos años que no os veis, amores platónicos, almas, llamas gemelas, une, una pareja, persona en la distancia. Scorpio, ¿quién es esta persona? Intuitivamente las iniciales me cuentan una historia. Scorpio, ¿quién es esta persona para ti? Estas son para vosotros. Tú eres su reina, emperatriz o emperador con esta R cada vez que yo la tengo. Scorpio, te echo de menos amor y llevo en mi móvil muchas horas escritas con todas nuestras conversaciones. Tú has hablado con esta persona, puede que esté dentro de tu círculo de amigos, trabajes con él o con ella. Mi bebé, mi emperatriz, os lo he dicho con esta R y no había visto todavía la B. La J y la N, porque cada vez que lo tengo, esta inicial, la negatividad, los pensamientos que tantas veces nos bloquean, van a estar al otro lado, Scorpio. Vas a creer en ti misma o en ti mismo y en la relación que tú tienes. Porque abundancia sí hay, os lo he dicho, nunca os neguéis nada. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellido o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacaros un número que yo quiero que os den vuestros guías espirituales, ángeles, arcángeles. Puede ser un santo, alguien a quien vosotros le dediquéis mucho tiempo y esté en una imagen. Scorpio en el amor, ¿cuál es este número que os va a guiar? Scorpio esta semana es este, voy a darle la vuelta. Amigos, ha sucedido algo, porque al mezclar las iniciales con la anterior lectura, están aquí. Voy a sacarlos para que vosotros los veáis y luego voy a sacarlos de nuevo, porque mirad, están todos, pero la letra A se ha colado. Por tanto, yo la voy a dejar esta vez para vosotros, porque debe ser una señal. Yo siempre las coloco, como vosotros veis, en el vaso y mezclo muy bien las cartas y esta vez ha estado ahí, la A. Voy a meter todos los números de nuevo y a sacar uno para vosotros. Amigos, amor, te añoro, Scorpio en el amor. Y este número va a ser esta semana este, amigos. Voy a tomarlo y a darle la vuelta, porque es el 4. El 4 de bastos son las llamas gemelas, amigos míos. Y el 4, el emperador, que es Aries. Hay una energía con mucho fuego en este número 4. Una persona que es solvente, que tiene su vida como la tuya, Scorpio, va a estar muy equilibrada y con muchas ansias de poder que tiene. El 4 de bastos es la celebración, la boda. Y esa letra para vosotros es muy importante, porque mirad, ha sucedido, porque debía de ser así, amigos. El 4, si veis el 4, 4 significa que hay hogar, estabilidad, puede ser que matrimonio, personas que os unáis para convivir o tener un hermoso noviazgo. Y sobre todo una vinculación de mucho amor entre vosotros con las llamas gemelas. Scorpio, muchas gracias a todos por estar aquí en nuestro canal, por vuestros comentarios. Amigos, os leo siempre, respondo cuando puedo. Me hacéis muy feliz y me dais una energía espléndida, muy bonita, porque siempre tenéis pensamientos muy positivos. Os he dicho que siempre, si miráis hacia el frente y pensáis que lo mejor del mundo está con vosotros, así sucederá. Decretadlo, porque sucede, amigos. Es una manifestación. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Este 4A puede ser importante, alguno. Quizás me digáis, Esther, yo vivo en un bloque o en un piso y la letra es la A, o en vuestra matrícula en el coche. A, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? El carro. Cáncer, la primera carta que salta con mucha rapidez para vosotros. Hay sentimientos y sobre todo una bailarina en el espacio. ¿Qué es lo que representa? Un alma, llama, gemela. Comenzamos vuestra lectura con Cáncer. Amor, algunos de vosotros os encontráis distanciados en otros países y mirad qué hace esta bailarina. Extiende sus brazos al universo. Como yo os he dicho, decretad, porque podéis parir vuestra propia manifestación. Si miráis hacia las estrellas, os encontraréis todas las constelaciones y signos, como son aquí todos los que están en esta hermosa bailarina. Alguien que te ve, no solamente con un deseo o mirarte físicamente, sino también estar contigo de una manera espiritual. Una persona que avanza hacia ti con toda la seguridad de que va a estar contigo porque tú le amas, Scorpio. Y esta persona es tu pretendiente, puede ser tu marido, un ex, alguien que haya bailado alguna vez contigo. Cuando bailamos, amigos, nos sintonizamos con nuestra alma, llama, gemela. Y dentro del universo, las energías se sienten también como un baile. Es la sincronización entre vosotros todos. Coge de impulso y fuerza porque hay alguien que viene empujando su carro con su mente. Manifestadora, el carro, cáncer, comenzando vuestra lectura, Scorpio, que le depara a Scorpio en el amor. En esta semana de junio y próximos tres meses, despertar espiritual. Hay una virgen, puede ser un santo, familiares que también estén con vosotros, almas y llamas gemelas que estáis presentes en esta lectura. Yo sé que ha habido un despertar de conciencia, que estáis muy ligados a vuestros guías, pidiéndoles intervención con ese carro y esta virgen presente que os ilumina. Os voy a decir algo, si vosotros creéis en vuestras señales, en cada lectura del tarot que sea positiva, en vuestra visualización estando con esta persona, que también vais a recibir riqueza del mundo, nuevos proyectos que se alzarán para vosotros, entonces lo vais a tener todo servidio. Porque Dios no nos dice que no nunca, sino quiere que sepamos quiénes somos. Hay algunos de vosotros podéis haber tenido con esta persona una relación y yo siento con estas dos cartas hasta las vidas pasadas. El número cuatro, las llamas gemelas. Creed en vuestros santos y vírgenes que están aquí, alumbrándoos con señales. Tal vez no lo digan con palabras exactas, pero sí viendo el 1-1, el 2-2, el 10-10, muchos símbolos, animales, los sueños premonitorios. Creed en que estáis aquí para reencontraros con esta persona. Scorpio, que le depara a Scorpio en el amor, en esta semana de junio y próximos tres meses, Scorpio, que más siente esta persona por ti, que se abre de brazos y tu Virgen le ilumina el camino, a él o a ella. Scorpio, que le depara a Scorpio en el amor, el agua, el as de copas. Amigos, voy a enseñaros algo porque siento, y podéis verlo en nuestro canal, que es la primera vez que esto ocurre, que yo tenga una inicial donde están los números. Mirad, el as de copas para vosotros y ya no necesitaría absolutamente nada más. El agua, cáncer, Pisces y Scorpio, que sois vosotros. Hay un corazón que reflota en esta lectura, donde algunos os habéis sentido hasta perdidos de no poder estar en unión con vuestra llama gemela. Y mirad lo que hace vuestra Virgen, os da el resplandor de los océanos, esos sueños que tú tienes, Scorpio, van a suceder para ti. Y la A está en esta carta mostrándose como el agua. As, un as, amigos míos, maravilloso entre vosotros. Hay iluminación, un reencuentro. Si estáis con una persona que pueda ser vuestra pareja, alma y llama gemela, vais a proseguir este viaje con mucha ilusión y alegría con estas cartas que tengo aquí. Y amor, si tú supieras lo mucho que te amo y que lo que más deseo es estar contigo, poder abrazarte y bailar en esa carta de expansión. Que los dos nos demos la vuelta del mundo material. No necesitamos tanto ni dinero ni expectativas, sino a nosotros en este corazón, en este océano, donde no hay ni Photoshop. Amigos, cáncer, Pisces y Scorpio, enorme carta y señales para vosotros. Y voy a dejar aquí todos los signos de agua. ¿Qué más, amigos? Una carta más para vosotros, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio? ¿Qué nos dice tu persona? La ley de Asunción. En la base de la baraja, la luna llena. Mirad qué lectura, amigos míos, para vosotros y qué cartas. Desde el comienzo, en esta lectura, he recalcado mucho la manifestación, amigos. ¿En qué creéis? Que Dios nos hizo como si fuéramos sus iguales. Dios nos quiere como a todos sus hijos y no desea para nosotros la infelicidad. Aunque haya algunos momentos, lo sé, amigos. Y etapas, meses que pueden ser durísimos porque necesitamos aprender en este mundo. También tener empatía con otros. Pero quiero que empecéis a aprender y leer a Neville Goddard y muchos otros que han aplicado la ley de Asunción. Yo lo hago. Mirad, si vosotros creéis que sois dioses de vuestra propia realidad y que los guías espirituales, vuestra Virgen, Dios, sí que existen porque están aquí. Entonces nadie os va a poder parar como en ese carro cáncer. Sois imparables en todas las manifestaciones. Coged estas cartas, amigos, porque en vuestra lectura ha sucedido hasta algo mágico. La ley de Asunción, la luna llena, que es cáncer, como si tuviese un alta sacerdotisa. En mis sentimientos y mis océanos profundos, como esa carta, yo guardo todos los anhelos de ti, amor. Y te espero en estas noches, tal vez amores secretos, escondidos, donde haya pasado mucho tiempo. Vais a manifestar con estas cartas que tenéis y con la ayuda de vuestra Virgen, santos, familiares, que ya no estén. Es importante que lo hagáis, Scorpio. Y también empezaréis a hacer rituales. Sois uno de los signos más misteriosos, mágicos y con poderes psíquicos de toda la astrología. Con la luna llena vais a comprar una vela que sea blanca. Vais a colocar vuestro nombre desde arriba hasta abajo. Y a pedirle a partir de las doce de la noche al espíritu de la luna y a vuestros guías, sobre todo a esta Virgen, que os deje lo que ya no queréis atrás. Porque vosotros no estáis tan ligados en este momento en vuestro mundo material, sino en estas expectativas gigantes de vuestras manifestaciones amorosas. Con la luna nueva haréis lo mismo, pero vais a depositar la nueva semilla. ¿Cuál va a ser, Scorpio? Tu unión con tu alma, tu llama gemela. Y creedme, vais a empezar a ver muchas más señales, porque no estáis solos en este universo ni en este planeta. La luna llena, hay un amor que puede estar muy escondido y secreto aquí. Permaneced en equilibrio. La alta sacerdotisa os dice que ya tenéis esa sabiduría interna, no de las experiencias simplemente de la vida, sino por ser almas en este mundo y haber recorrido muchos lugares con esta persona, vidas pasadas. La luna llena, que es cáncer. Hay mucha visión, crecimiento, matriz, espiritualidad en esta lectura. Es inmensa porque la luna es un reflejo del sol. No estáis abandonados. Muchos sí que vais a parir esta relación. Seguid cada consejo. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más desea decirnos esta persona para ti, Scorpio. ¿Qué desea decirle esta persona, Scorpio, desde su corazón y que tal vez no te dijo? Scorpio, ¿qué es lo que esta persona guarda en secreto con esta carta de la luna? Scorpio, no he visto qué ha salido para vosotros y en la base de la baraja. Tiempo divino, el juicio final, que es Scorpio, como vosotros. Mirad cuántas señales. Supe que eras mi alma gemela o llama en cuanto te conocí. No sé cuánto durará nuestra separación, pero ten paciencia y confía en tus guías espirituales. Sé feliz y ten paz mientras tanto. Hay una nueva oportunidad reflotando para vosotros con esa carta de las de copas. Y este tiempo divino, que es un arcano mayor, número 20. Vais a escender, sobre todo espiritualmente, y a tener esa conciencia que ya la tenéis si estáis en esta lectura como almas y llamas gemelas. ¿Sabéis quiénes sois, Scorpio? Lo tenéis muy claro. ¿Qué más desea decirnos? Secretos. La luna llena. Cuando hablo contigo, puedes ser un amigo, un ex, una persona que esté dentro de vuestro círculo. Te oculto mis sentimientos porque no tengo la valentía de hacerte frente. Me cuesta comprometerme a pesar de quererte. ¿Qué haréis vosotros? Asumir lo que os dijo Dios y lo que os está diciendo esta Virgen. Que sí es real. Amistad. Muchas veces les pregunto a mis amigos y los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Está dentro de tu círculo de familiares que conozca a alguien o de tu trabajo. Voy a sacar el tarot y vamos a saber algo más, Scorpio, para ti. Puede ser un consejo o qué más desea decirnos esta persona. Y voy a colocar en el juicio final, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? En esta semana de junio y próximos tres meses, Scorpio. ¿Qué le depara a Scorpio en el amor? Scorpio, estas cartas, hay alguien que viene a por ti. Scorpio, es enorme esta lectura. Enorme, amigos míos. Os lo tengo que decir porque siento escalofríos. El as de espadas, comunicación a través de la tecnología. Porque esta carta, aunque me esté hablando de Acuario, Libra y Géminis, es una persona que ha construido una máquina para poder conectarse con vosotros y deciros la verdad, que es lo que representa la espada. Empuñando un corte, una situación donde los dos hayáis estado en secreto o no teniendo una relación como deseabais con la luna llena y la carta de secretos. Ya es hora de que salga la luz. Nuestro amor, nuestro corazón está ahí para que nos compartamos como pareja. Este as de espadas es bellísimo. Todos los signos de aire. Tu caballero de pentáculos, una reina de pentáculos. Hay alguien que se acerca hacia ti con este caballero que es Virgo y tiene una influencia también de Leo. Hay fuego, hay mucho amor. Mirad qué ocurre, amigos. Qué cartas más divinas. Porque el as de copas tiene un corazón y este bisonte tiene dos corazones. Uno es el tuyo y el otro de tu persona. Podéis ser almas y llamas gemelas con estas cartas. Mirad qué símbolos hay para vosotros. Alguien que no te ha olvidado, que quisiera estar contigo, ofrecerle a su reina de pentáculos, que es Capricornio, otra moneda. Vosotros le hacéis el mismo ofrecimiento. Esta persona tiene mucha valentía con esta carta. Os está espiando desde algún lugar. No siento que todos van a ser desde redes sociales. Algunos sí cara a cara, lugares de trabajo o que arruináis dentro de un círculo donde esta persona esté frente a ti y todavía conserve esta esperanza con el as de copas y el juicio final. Vosotros sois encantadores con esta reina. Os veis muy maternal o paternal y tenéis un sueño, deseo que cumplir porque en esta carta la reina de pentáculos se ve como una brujita con mucha experiencia, sabiduría y con su pelo blanco. La Virgen nos está diciendo que pongáis en práctica estos rituales en la luna llena y nueva porque vais a ser capaces de manifestar este sueño entre vosotros y de compartir el mundo porque la materia se hace presente en estas dos cartas para ti, Scorpio, cruzando los dos vuestras propias monedas y abriendo los brazos para recibir y entregar de esta persona. Mirad, con una declaración muy seria, un compromiso y un regreso con el seis de espadas porque la vida sigue y continúa. El viaje amor puede ser difícil, lo sé. Voy a colocar Capricornio en la reina de pentáculos, Virgo y el signo Leo en este maravilloso caballero. Es muy curioso él. También puede inventar con estas cartas, con el carro espiritual, trabajador, honesto. Mirad, el seis de espadas, es acuario, el nuevo comienzo para nosotros, el juicio final, el as de copas. Sea amor, que hemos tenido tantos cargos que nos hemos preocupado de lo económico. También de salvaguardar a nuestras familias. Algunos habéis enviado hasta dinero, puede ser vuestros padres, abuelos, a vuestros hijos. Les seguís ayudando con esta carta, tenéis mochilas a cuestas, pero eso no significa que no podáis tener vuestra historia de amor ni continuar en el mundo porque algo grandioso está a punto de suceder con esta reina. Hay algún familiar, persona cercano que puede tener una energía muy femenina para vosotros porque tengo la luna llena, la virgen y el carro. Que si os ofrezca dinero también y una compensación, una alegría para vosotros para que podáis descansar tranquilamente y subiros en la vida de esta persona porque yo, amor, también te voy a ayudar. Mira, te está ofreciendo la moneda, todo el mundo, no solamente su cuerpo y su alma. Conmigo, nosotros dos, vamos a hacer que nuestra vida no nos pese tanto económicamente ni amorosamente, que conduzcamos hacia donde queramos y deja que yo mire edificios o lugares donde podemos volver a empezar nuestra vida, amor. Voy a taparte con mucho amor con nuestros animales, mantitas. Duerme tranquila porque voy a cuidarte. Eres mi reina de pentáculos, como si fuerais su emperatriz. Y nuestros sueños no quedaron atrás en otras tierras. Están dentro de nosotros y nuestra mente. Y te quiero tanto que quiero y necesito que estés conmigo. En este seis de espadas, amigos, acuario de nuevo. Quiero que me digáis en comentarios, Scorpio, en qué os sentís identificados. Es una enorme lectura, un mensaje divino, espiritual, mágico. Hay aquí, hay tanto por decir, porque esta figura para vosotros, hasta mamás, abuelitas, figuras femeninas han sido muy importantes. Y os dicen, aunque ya no estén en este mundo, su alma sí está aquí, que disfrutéis de todo lo que tenéis, del amor, y que estéis tranquilos en la economía, en vuestros trabajos. Porque hay personas que si os ayudan, mirad cómo se alinea cada carta. Vuestra reina, vuestra mamá, abuela. Estos personajes también significan que están a vuestro lado. Y que tú eres para esta persona todo, amigos míos. Cuando tengo el seis de espadas, va fluyendo vuestra relación. Dejad en el río todas vuestras penas y seguid conduciendo esta vida en una etapa que será hasta eterna. Porque las almas y llamas gemelas no nos separamos jamás. Volvemos a encontrarnos. Enorme escorpio para vosotros. Decidme en comentarios quién es esta persona, en qué os sentís identificados y haced este viaje. Puede ser para vosotros literal y metafórico, que queráis mudaros a otro lugar. Estáis esperando a esta persona desde otro país, o hace mucho tiempo, meses, años, con esta carta del seis de espadas. Pero todo va a fluir. Seguid la corriente del agua y de vuestros guías. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y esta semana hay extras y con enormes mensajes. Gracias, feliz semana a todos y recoged vuestros mensajes y sentíos apoyados por tanto que tenéis y personas muy buenas. Gracias, Scorpio.